Saludos, buenos días, muchísimas bendiciones para todos, hago este video porque en la transmisión en directo que hice ayer por la tarde vieron algunos detalles que no pude informar con respecto a la entrevista de la coordinadora de políticas sociales, progresando con solidaridad, Gloria Reyes, recuerden que ayer en la mañana ya tuve una entrevista en el canal 11 en donde dio algunos detalles sobre los beneficiarios del programa Quédate en Casa y supérate, entonces quise hacer este video para darle esos detalles, también hay un toquecito sobre, que posiblemente ustedes no sepan, sobre el fraude de la Lotería Nacional, que quiero que ustedes lo sepan, pero antes de continuar, si ustedes todavía no se han suscrito a este canal, pues háganlo, denle la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y denle me gusta, si les gusta nuestro contenido. Vamos a tratar primero el tema, que es breve, del ciego y luego le estaría diciéndolo de Quédate en Casa que también es breve. Bien, resulta señores que en el día de ayer, el ciego, no vidente, que era el encargado de pasar el bolo, la nocia del fraude, cantó ayer, cantó, y según él, le ofrecieron 800 mil pesos para que hicieran el fraude, ya ustedes pueden ver que eran un conjunto de personas, pero ese fraude estaba planeado desde marzo y fue hasta a principios de este mes que lograron llevarlo a cabo, desde marzo, señores. Entonces, vaya la redundancia, el no vidente dice que fue la primera vez y la única vez que lo hizo, para que sepa eso, el dinero se lo pagaron, se lo llegaron a pagar y eso justamente lo devolvió, pero también confirmó que fue cierto que él no pasó el bolo, no pasó el bolo, él lo dijo, no pasó el bolo, para eso le estaban pagando, para no pasarlo, ¿me entiendes? Y que incluso con la comunicadora, que también estaba involucrada, ellos en varias ocasiones, ellos practicaron, para que sepa eso, practicaron el fraude con la comunicadora, señores. Me parece que la presión, la presión que tenía este vidente lo llevó a cometer ese derecho. Él dice que no sabe quiénes fueron, como es no evidente, pero yo me imagino que lo que tienen es que interrogar ahora a la comunicadora, que ella sí ve, que ella sabe quién estuvo, quién fue quien le ofreció y quién le pagó, porque ella le pagaba y yo sé que le pagaron algo. Pero entonces, dice él, el movimiento, que la realidad es que cuando a él lo buscan para hacer ese acto, porque él era más habilidoso, era para hacer una transmisión de un soltero, de un sorteo, que se haría fuera del país, para que se hagan eso, que se haría fuera del país, y luego se da cuenta, cuando ya también tiven el lío, que era dentro del país. ¡Ay, mi madre! Bueno, señores, la gente que está llegando ahora y que todavía no se han suscrito a este canal, pues háganlo. Déjenle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido. Recuerden que este es el mejor canal del mundo. Y en la descripción de este video te harán los enlaces a todas las redes sociales. Como les decía anteriormente, vamos a quedarte en casa y superarte ahora. Ayer por la mañana, la directora Gloria Reyes, del profesorio, dio una entrevista al canal 11, donde explicó los hechos de cómo ocurría, que incluso yo lo traté ayer, en el video de ayer, los fraudes que se han estado dando. También mencionó, ojo también, que son un millón trescientos cincuenta mil beneficiarios que se quedarán en superarte. Y que le quédate en casa, que le quédate en casa, son quinientos cincuenta mil beneficiarios que pasarán a superarte. De la célula, compréndan, de esas personas que cobran la célula, son quinientos cincuenta mil. Hay algunos detalles que yo se estaré dando en una transmisión en vivo que estaré haciendo hoy en la tarde. Eso de las trece de la tarde la pienso hacer para que ustedes no se pierdan todos esos detalles. Con respecto al programa Quédate en Casa y los beneficiarios que pasan a superarte. Bueno, señores, le voy a poner, ya ustedes pueden saber, la idea era que ustedes supieran la cantidad, y hay otro detalle, pero que se lo voy a dar en el video de ahorita, que ustedes todavía no saben. Entonces, le voy a poner el video de Gloria. Lo que ha pasado con Quédate en Casa, lamentablemente, ha sido de que el método para rápidamente lograr pagarle a la gente el subsidio fue la cédula. La cédula no es un mecanismo de pago seguro. No tiene los controles. Entonces, desde el año pasado, estamos utilizando la cédula. Primero, recuerden que este era un programa temporal. Se pensaba que duraría tres o cuatro meses. Cuando llega el nuevo gobierno, el presidente decide extenderlo de agosto a diciembre. O sea, el programa se supone que quizás acababa antes. Pensamos que la pandemia no iba a tomarnos tanto tiempo. Pues tuvimos que ampliar el programa de agosto a diciembre. Entonces, todo este tiempo, la gente, 800.000 personas nuevas estaban, 700.000 personas nuevas estaban recibiendo el subsidio por la cédula. Los maleantes, que siempre andan al acecho, identificaron un método para vulnerar la cédula usando dispositivos y los verifón. La verdad que es un entramado muy sofisticado que han iniciado grupos de delincuentes que, afortunadamente, como usted señala, ya han sido identificados y hay ya más de 30 detenidos. Y ya me dijo la señora Dignas Reynoso, que es la directora de Hades, quien está a cargo de todo este proceso, que ya han ido recuperando recursos de los fraudes que se han hecho. Se han buscado la manera de ir recuperando estos recursos porque, evidentemente, es un fraude al Estado y, sobre todo, un fraude que es a la gente más pobre. Eso es algo de indolencia. El que tomaban la cédula, ese dejó de recibir. Claro, dejó de recibir el ingreso. Entonces, ahora, con el programa Súperate, todas las personas, y esto es importante y lo digo con mucho énfasis, para las personas que tienen la cédula, como dicen popularmente, que tienen la compra en la cédula, todas las personas que tienen la compra en la cédula ahora van a recibir una tarjeta, que es la tarjeta Súperate, que es el nuevo programa del gobierno. Y con esa tarjeta, de manera gradual, iremos sustituyendo a los que tienen cédula con la tarjeta nueva, para que puedan acceder en un método seguro y, además, puedan disfrutar de los demás beneficios que tienen los programas de prosólicos.